Un campeón. Acá. Acá estamos. Hola, Luquilu. ¿Qué bien? Yo lo hice re bien. Un poco me puse un cojetivo, eh. Ahí está el hogar, las lucecitas. ¿Querés filmar la cocina? El miércoles... Con esas luces filmar. ¿Vas a la luce? ¿Sabés lo que vas a hacer? Bien, ahí está gastón. Mirá. La bajada. Movete despacio. Por el caminito. Ahí. Qué lindo. Bueno, chis, chis. Bueno, no...